Enrique Morales es originario de Tabasco, uno de los estados en donde la volatilidad de los precios del petróleo dejó sin trabajo a miles de personas que viven de esta actividad. Debido a la crisis petrolera, la mayoría de la población está en desempleo, incluso tuvimos que emigrar hacia otros estados del país, sobre todo a la parte norte. Para Lilia Ramírez, trabajadora en el estado de Oaxaca, la estabilidad económica del país no se refleja en las comunidades más pobres de su estado. Se enfocaron a otros temas que no en específico, en abatir el rezago, la pobreza que tanto se menciona, siguen igual de pobres. Las comunidades, nosotros venimos de un estado que es sumamente pobre, Oaxaca, tiene muchos pueblos sin niños, sin zapatos, sin escuelas. Este martes el presidente presentó su balance final en materia económica. Presumió una inversión extranjera directa sin precedentes de más de 200 mil millones de dólares. Resaltó que en su gobierno el empleo formal alcanzó la cifra récord de 4 millones de puestos de trabajo. En los sectores privado y público sabemos que el crecimiento, la inversión y el empleo no se producen por decreto ni por mero voluntarismo. Sin estabilidad no hay desarrollo posible. Por eso en este sexenio sostuvimos como principios irrenunciables la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas. Para el analista Ulises Corona, el sexenio de Peña Nieto, si bien cierra con el incremento de empleo formal, no fueron necesariamente las mejores condiciones laborales. Se creó empleo, pero fue empleo a corto plazo. Se creó empleo, pero fue empleo mal pagado. Se creó empleo, pero también con una gran diferenciación social. Más empleo para hombres, menos empleo para mujeres. El analista dijo que el sexenio cerrará con estabilidad macroeconómica, pero queda pendiente reducir las brechas sociales. Para El Financiero Bloomberg, Carmen Gudiño.